En la vida, los descubrimientos nos conducen a más preguntas. La única variable constante es lo inesperado. No se puede controlar. Solo al mirar atrás es cuando ves cómo estaba todo conectado. Empecemos, ¿de acuerdo? Está perfecto. Me gusta cocinar. La cocina es química. ¿Estás a punto de lograr un gran avance científico? Esta institución tiene una reputación que se basa en científicos de talla mundial, no en las falacias de un técnico de laboratorio. Aquí tenemos reglas. Me están despidiendo. Me gustaría ofrecerle un trabajo. Como la presentadora del programa de cocina... ¿Tiene una contusión? No, está en condiciones de convertirse en el fenómeno televisivo de las tardes. Estamos en directo en 5, 4, 3. Bienvenidas a todas. Y esto, escena a las 6. ¿Necesito una frase pegadiza? No lo piensas tanto. Nunca entendí qué significa eso. Me enorgullezco del olvidado burro de carga de la cocina. Las mujeres y las patatas asadas. Tú tienes algo que casi nadie tiene. Tienes una plataforma. Lo que dices importa. Creen que la política no tiene cabida en la cocina. Un hombre quiere que su esposa le prepare una copa después de un día de trabajo. ¿Por qué asume que su día fue más largo que el de ella? ¿Por qué no se prepara usted la copa? Tú eres lo que más atesoro en este mundo. No porque seas guapa ni porque seas inteligente, sino porque me quieres y yo te quiero. No puedo hacerlo. ¿Crees que no puedes hacerlo y lo haces de todos modos? Vuestra capacidad para cambiarlo todo empieza aquí. Niños, poned la mesa. Vuestra madre necesita un momento. Gracias por ver el video